¡Suscríbete! Y rapidito, empezando el partido nomás, Cristal con este equipo alternativo, lograba lo más importante y lo que le dio mucha seguridad a todos los chicos para sostener el juego, a partir de empezarlo ganando y empezarlo con el pie derecho de alguna manera. La alianza fue creciendo en el partido, un muy buen partido de Hernán Barcos, esa es la jugada más lamentable, este es el momento más lamentable del partido, la lesión de Cristófero Olivares, claramente una lesión de rodilla, seguramente con algún ligamento comprometido, esperamos que no sea el cruzado, que sea el lateral en el mejor de los casos, pero una pronta recuperación para Cristófero. Acá viene el empate, duda Alejandro González, muy bien, Míguez atento para el zorrito y el zorrito con toda su experiencia, leyendo que la jugada pedía resolverla rápido, no deja que la pelota caiga, no espera que caiga, la agarra en el punto más alto, lo agarra Duarte caminando y cuando faltaban pocos minutos para terminar el primer tiempo, Alianza encuentra el empate. Yo no pensaba que en el segundo tiempo, ahí Alianza iba a hacer valer la experiencia del grupo de jugadores que tenía en la cancha sobre Cristal, hace un cambio, Cristal pierde la pelota, Kluver Taguilar y yo creo que en el afán de resolver el error, Kluver, se termina desesperando y se lo lleva puesto a Hover, le termina cometiendo el penal a los 6 minutos de empezado el segundo tiempo, muy parecido a lo que se había dado en el primer tiempo, Cristal encuentra el 2 a 1, Kluver con mucha tranquilidad y con mucha seguridad, marca su segundo gol y su tercer penal consecutivo, uno municipal, uno universitario y otro Alianza en fechas consecutivas y pateándolos los tres muy bien. A partir de eso, Alianza fue creciendo, ahí el partido empieza a tener esta lluvia de cambios que se permitió hoy día con las 5 variantes, esta fue interesante, Kluver lo quiso sorprender a Regadenera con un gol olímpico, respondió bien el arquero de Alianza, no tuvo demasiadas situaciones más inmediatamente Cristal hasta los últimos minutos, Alianza también a partir de balones detenidos, este remate de Oliva que Lora lo desvía, uno de los mejores de la cancha Lora, la figura fue Kluver por lo decisivo en el resultado, pero aparece Corozo y entra Corozo para los últimos 15 y Cristal tiene dos muy claras, en esta lo supera la cerda por velocidad, Kluver él mismo confiesa que quería que Liza haga un gol, que quiso ser generoso con el compañero, pero tendría que haberla asegurado él mismo y marcar el tercer gol, se lo perdió Cristal y no pasó muchísimo más, lo terminó Alianza empujando.